Hola mis muchijas, yo soy Soldado Sharingan y les traigo un nuevo video Y otra vez estamos aquí en esta hermosa entrega de Chaos Legion O Legion del Caos, este juego que gustó bastante la semana pasada Y esta semana va a ser un poquito especial antes de empezar con el juego Quería decirles que nos vamos a tomar un descansito de lo que es Minecraft en el canal Ya que he tenido semanas completas de solamente Minecraft Entonces por Dios que necesito ya un pequeño descanso Y voy a estar subiendo este tipo de juegos offline Digamos, para que se entretengan El día de mañana voy a subir un titulazo Que a mi me encanta, que me fascinó jugarlo en su momento Y el día de hoy lo quiero jugar de nuevo para recordarlo junto a ustedes Ya llamado Fable Espero que les guste y espero que se emocionen mucho a seguir esa serie Porque la quiero jugar de principio a fin con ustedes Ahora sigamos con el tema del juego Ustedes sabrán que ya habíamos visto un poquito las opciones Y que lo último que pasó es que teníamos estos guerreros de espadas Y pudimos ganar estos Que son como, no sé, lanzan tiros No los hemos usado hasta ahora en ningún momento Y los vamos a probar recién hoy ¿Cómo probarlo? La verdad no tengo ni idea Cómo seleccionar que se gana Ese y no el otro Pero, bueno Vamos ahí Al lío tío, ¿no? Así no es A ver Player Legion Equipo Ah, son dos Listo, podemos tener dos equipados No hay problema con el tema de equipar Nos vamos a ir a Next Stake Que sería próximo nivel, ¿no? Y habíamos jugado el primer nivel y el segundo nada más Así que jugaremos el tercero ahora en directo, digamos Como dice Vegetta, ¿no? Otra cosa que les quiero comentar es que estoy haciendo un directo por mes, más o menos Y que quiero ver Oh, me equivoqué de botón Bien Con este Listo Que no me acuerdo los botones Se me complica Ajá Dice Para cambiar No, no me dice que teclees Bueno Vamos Yo lo voy a prender de alguna manera Tranquilos Que hizo Como que muestra la cámara desde arriba Vamos a invocar a los bichos con el espacio Ahí está Estos, estos básicamente van a pelear por mí Tranquilos ¿Cómo cambio los bichos ahora? Z, A, Z Tío Esto va a ser molesto Encontrar la tecla exacta Fuera el ratón, no Clic secundario Obvio que no Se sale el juego directo Se sale el juego directo Clic normal El normal Con estos saltos Vamos a matar esta araña Por si las dudas Nos queda una sola ahí G, G, H No tengo ni idea Vamos, ya nos dirán como cambiarlo Vamos a matarla Listo Y ahora Contame como cambiarlo Si, dice que los ataques De los disparos De los bichos Van a ser más efectivos Loco Decime Como poner los otros bichos Por ahora Por ahora No sé cambiar De uno al otro Vamos a sacar estos Con el uno al dos No Ay, tío En serio Me vas a hacer esto Oh, mira Con el shift Como que Se endereza a la cámara Oye Porque si fuera Caminando Ay, también Como que me voy Desplazando al costado A ver Bien Aprendemos algo No Alt No A ver Si podemos encontrar Las opciones Del control A ver Espacio La F La S La E La D S D F Y la E Si El del este El avance De página Me están Jodiendo Lo iba a encontrar En el teclado Vamos Cuando quieran ¿Eh? ¿Qué hago con delete? Nada ¿Avance de página? Ajá Ahí está Avance de página Entonces Para cambiar Los legionarios Lo iba a encontrar El daño Alarque Lógicamente Básicamente Ajá Dice que si yo aprieto La S No La D Va a hacer esto Como un ataque Más Consecutivo Pero Que en si No nos sirve mucho Eso Listo Esto Esto hay que hacerlo así No crean Que yo estoy Perdiendo tiempo Ni nada Hay que hacerlo así O si Tomen 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 Yo voy caminando Lo he hecho Va matando Mira Tomen 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 Estos en si Son Un poquito Más efectivos Contra Bichos Así Que se muevan Erráticamente Aunque no Les pueda pegar Con los otros ¿No? Entonces Ahora cambio Le hago Pin Y un poco Los otros Toma Y ahora si Me los voy a triturar Con estos Y voy a utilizar La espada También Ahí está Hay que ver Siempre En el minimapa Digamos Que Cuando hay cositas Amarillas Son objetos Que nos han dejado Y que Podemos utilizar Después Desde el menú Que esto Viene bien Ya aprendí Que ese Movimiento Que hace Con la espada Hacia arriba Es por Haber tenido Por tener Equipado El espionario Digamos Por tener Estos De la espada Que me dan Como un movimiento Extra Estuve Intentando Viendo el video Y usando El traductor De google Estuve viendo Un poquito Lo que me decían Estos mensajes Así Y Están Muy interesantes Porque te dicen En si Que es lo que Que es lo que Está pasando Y ese movimiento Ven Eso Todo eso Agregado Es Gracias a estos Legionarios Porque al principio Del juego Yo digo ¿Por qué No lo hacía Al principio Del juego? Y Después me puse A leerlo Y me di cuenta Que No lo hacía Porque no tenía Estos Legionarios Sino que tenía La bestia gigante ¿No? Esto Creo que Si nos Composicionamos Acá No nos toca Nadie Y podemos Derribar Eso Oh Ahí nos tocó Alguien Que tener cuidado Esto es Paciencia 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 Que había dicho Con el shift Ahí derribamos Uno Y vuelve A la parte Para que nos sirve Esto Para sumar Puntaje Para que Sumamos Un puntaje Para subir De level Eso es Tener paciencia Si quieren Puedo hacer Un pequeño Cortecito Acá No tengo Drama Vamos Vamos viendo De a poco Bueno Entonces Vamos a ir Subiendo Este título Mañana Voy a Ver si Puedo traer Fable Fable 1 Que va a estar Muy Muy bueno A mi La historia Me encantó Es Muy Impredecible Muy errática La historia Es un mundo Bastante libre El juego Voy a En el primer Video que suba De fable Que va a ser Mañana Les voy a dejar El link Para que se lo Descarguen O por lo menos Lo voy a intentar Y Después El miércoles Voy a traerles No me acuerdo No me acuerdo Que iba a subir El miércoles Bueno Yo sé que El jueves Si o si Tengo Las dos Series De vampiros Estas que estamos Haciendo Que a ustedes Les encanta Que ya Quedó Demostrado Que Les gusta Mucho Que suba Vampiro La mascarada De vampiros Contra Zombies Como Como Pego Ahí No Con el Con el Lo que hago Es marcar Mi objetivo Ajá Ya Ya dejó De aparecer Bien Que sirve De pegarle A uno Solo Ahí Estamos Vamos A seguir Oh Que lindo Un golpazo Me pegué Hola Oh Yo siempre Me quedo Ahí está Bien Quedan más Oh Si si Quedan 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 Vamos Por acá Vamos a Hacer los Leccionarios Porque Se les va A complicar A los Pobres De hecho Toma Me muero Me muero Me muero Me muero Usamos un Item Como les había Dicho Los items Se puede usar Desde acá Desde el menú Life Recovery Yes Miren la Miren la vida He aprendido No me digan Que no aprendí No me digan Que yo no estaba Estudiando Para traerles Estos hermosos videos ¿Eh? Que yo Esto De gratis Este juego Está Divertido Interesante Pero Vamos Vaya tela A aprenderse Los controles Y demás Tiene sus Problemillas Ahí Porque en realidad Está creado Para jugar Con joystick De playstation O sea Como les dije El juego Para playstation Tiene Presentaciones Y demás Y cuando Lo estoy jugando Ahora En PC Vaya tela A aprendérselo Las cosas nuevas Así que bueno Igual En En playstation También estaba En inglés Cuando lo jugué Yo Así que También hay que ver Que Que onda A ver Que hace El especial De los Tiroteros Oh Interesante Y tengo Para hacer 16 especiales En serio Oh Si Me siento Poderoso Tío Queda algo Más Por acá Shift Nada 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 Vaya tela Bueno Ahora Podríamos Envocar Estos Así Listo Destruidos Habían Habían Dos Bichos Más Por acá Y nunca Los vi No importa Tampoco Que haya perdido Algo Por Nos Matarlos Un poquito De experiencia Había perdido Pero nada Grandullón 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 Donde Los Halla Estos Eran Así 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 Oh Me Pegó Y ahora Cuando está Tirado Bien Recuperamos Un poquito De vida Pero vamos Que estos Están Liándola Acá De una Manera Impresionante Me Queda Poca Vida Pero Me la Banco Es más No sé Si me la Banco Tanto Me voy a Curar Primero Chicos Perdonen Esto Exit Para Y Tiempo Me Curo Me Curo Listo Ahí Estamos Ahora Si Y Yo Mientras Los chicos Le pegan A las Arañas Yo le Pego A esta Destruido Agarro Se Abrió Una Puerta Que Nunca Había Visto Gracias Por Abrirme La Puerta Pero Agarro La Mejora Y Seguimos Eso Como les Dije En el Episodio Anterior Es Una Mejora De Ataque Que Hace Que Mi Personaje Cada Golpe Que Saca Más Vida Básicamente Lo Que Vamos A Hacer Más Adelante Es Volver A Jugar Los Primeros Niveles Para Ir Obteniendo Más Experiencia Este Nivel Lo Vamos Jugar Más Adelante Seguramente Y Que Día De Mañana Conseguir Alguna Mejorita Que No Tengamos Ahora Que Nos Viene De Perlas No Se Está Leando Parda Chicos Esto Esto Se Va A Descontrolar Oh No 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 Aquí Le Pega Oh Le Está Dando A A Mis Muchachos Uh Voy A Quedar Sin Legionarios En Breve Es Que Vuelven Aparecer Tío Es Que Vuelven Aparecer Me Queda Sin Legionarios Vamos A alejarnos Ahí Me mostró Una Pisa De Thanatos Acá Pero Si me La mostró Tan fácil Es por Algo Así Que Vamos A Cambiar A Esto Si Ven Aparecieron Un Bicho Solamente Para Acercarme Eso 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 Es Chico Vamos Chicos Defiendanme Oh Que Lindo Ya Tenemos Un montón De Cosas Ya Esto Es Diferente Defiendanme Defiendanme Vamos A pegarle Este Nosotros No Así Vamos Que Me Equivoco De Tecla Loco Voy A Tener Que Cambiar La Configuración De Las Teclas Seguro Estos Legionarios Están Muy Buenos Para Aguantarlo Y Ahora Toma Ya Te Gusto Y Acá Hay Otro Toma Ya Eso Es Así Se Mata Los Estoy Buscando Por El Mapa Si Ustedes No Ven Algo Es Por Eso Justamente Por Los Busco A Través Del Mapa Oh No Lándote Toma 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 Oh Que Rico Toma 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 Eso Eso Es Oh Que Rico Que Que Dolor Que Le Debe Estar Causando Que Estos Bichos Les Pequen Así Bien Eh Cien Monstruos Destruidos Por Espada Una Cosa Así Me Dropean Un Item Oye Se Se Me Complica Se Me Complica Se Me Complica Ahí Está Morite Morite Escuchaste Morite Tengo Una Santísima Esas Cosas No Me Apuntan Verdad Tengo Que Con La L Apuntó A Dios Eso Y Ahora Jajaja Ahora Se Viene La Divertida Chicos Se Van A Morir Ya Está Se Me Armo A Mi Me Dieron Gana De Triturar Y Cuando Me Dan Gana De Triturar Tío Ya Saben La Que Se Va Armar Ya Acá Dense Por Muertos No Lo Entenden Ah Es Que Queda Un Grandullón Listo Cuanto Va A Durar El Grandote Listo Y Y Ahora Despegarle Esto Darle Machaca Al Botón Nomás Hasta Que Se Destruyan Y Hemos Ganado Este Pedacito Tío Si Quieren Vuelvo A hacer Los Primeros Niveles Fuera De Cámara Otra Vez Para Hacernos Más Fuerte Ganar Otra De Las Mejoras Esperen 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 Mierda Mierdas Ahora Si Que Se Le Ocurre A Ganar Un Par De Mejoras Más Para El Personaje Y Aparte De Ganar Las Mejoras Ir Recolectando De Nuevo Estos Ítems Que Son Los De Curarnos Digamos Que Nos Permiten Seguir Como Ya Les Dije Yo Sabía Que Esto De Curarse En El Capítulo Anterior Era Posible Porque Ya Lo Jugué Para Playstation Para Playstation 2 Pero Bueno Está Un No Está Horrible Como Podría Haber Estado Ahí Me Abre La Bien Tío Que Difícil Fue Esto Y Esto Bien Si me dan Una Mejora De Vida Tío Si Como Lo Supese Termina El Capítulo Acá Termina Si Tanto El Nivel Como El Capítulo Terminamos Matando A Este Monstruo Gigante Ok Uy Encima Me Invoca De Esto Uh Gracias Supongo No Hijo De Fruta No Esa Si Lo Puedo Saltar Que Ibas A Hacer Que Ibas A Hacer Que Ibas A Hacer Que Haces Por Tu Vida Que Que Te Exime Oh Que Vas A Hacer Con Tu Vida Ay Dios Bueno Al Chiquito No Le Gusta Que Le Pega En La Cosa Cito Gracias Que Haces Con Tu Vida Grand Uy Dios 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 Que Bueno Dios Que Difícil Que Está Igual No Estoy Sufriendo Tanto Ven Como Con Maya Ya Ya Lo Sabe Que Haces Con Tu Vida Grand Tuyo Que Haces Con Tu Vida Bien Bien Lo Tiramos Ops Se Cabreo Se Cabrea Se Cabrea Se Cabrea Hay Que Darle Y Salta Ahora Salta El Grandote Ok Que Pedo Con Eso Ustedes Acaban De Ver Que Tiro Fuego Por La Boca Y Me Mató De Un Solo Toque O Me Pareció A A Ok Esto Va A Ser Más Complicado De Lo Que Me Esperaba No Me Gusto No Me Gusta No Me Gusta Normalmente La Secuencia Seguir Sería Ir Por Los Pequeños Dios Tío Que Difícil Que Vas A Hacer Gracias Ir Por Los Pequeños Y Después Ir Al Grande Pero Aparentemente Este Grandote Le Gusta Hacer Las Cosas De Mala Manera Así Que Vamos A Ir Por El Grandote De Entrada Eso Dios Mío Dios Mío Dios Mío Vamos A Inyectar Un Poco De Power A Esto Hay Lo hicimos Enojar Tío Que Difícil Que Estás Ahora Hay que Oír Hay que Oír Como Los Mejores Esto Ya Lo Prendimos Recién Ah En Viste También En Viste También El Pequeño Ah Prendimos 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 Toma Te Dejo Acá Haciéndote Pupa Vamos Que Acá El Chiste Es Que Ataquen Ellos En Oño Van Bestie Eso Debo Utilizar Los Legionarios Este Juego Es Chaos Legion Porque Hay que Usar Los Legionarios Tiene Su Lógica No Ustedes Que Dicen Te Dejo Acá Los Muchachos Dándote Amor Con Viste Tranquilo Ahí A ver Te Puedo Con Esto Ahí Hay que Herido Listo Le ganamos Chicos Hemos ganado A otro Boss Aquí voy a Dejar El El video De hoy Después De agarrar Este Nuevo Legionario Espero 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 Les Haya Gustado Y Nos Vemos En El Próximo Video Que Será Mañana De un Título Impresionante Y Totalmente En Español Llamado Fable Espero Que Les Guste Y Nos Vemos Hasta Luego Llamado